Campaña que une las capacidades de nuestras fuerzas militares y policía nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Fiscalía General de la Nación, Parques Nacionales Naturales y el IDEAM con el objetivo de proteger la riqueza de todos los colombianos, nuestro medio ambiente. Se trata de una de las campañas más importantes que adelanta la fuerza pública en el marco de la política de defensa y seguridad del presidente Duque en la que por primera vez se declaró el agua, la biodiversidad y el medio ambiente como recursos de interés nacional y prevalente, reconociéndolos como activos estratégicos de la Nación. La sexta fase de la campaña Artemisa se llevó a cabo en el Parque Nacional de la Macarena, donde en un trabajo conjunto de las fuerzas militares, articulado con la Policía Nacional y en coordinación con Parques Nacionales Naturales y la Fiscalía General de la Nación, se desarrolló la Operación Sabana con el objetivo de recuperar zonas de este Parque Nacional Natural que han sido amenazadas por deforestación y por cultivos ilícitos tras una labor de varios meses de inteligencia. En ese marco fueron capturadas ocho personas, siete de ellas en flagrancia y una por orden judicial que deberán responder por su presunta responsabilidad en los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Durante la operación, igualmente, se incautó material como carabinas, siete armas de fuego, motosierras y guadañas. La sexta fase de la campaña Artemisa permitió la recuperación para su protección de más de 248 hectáreas ubicadas en el Parque Nacional Natural La Macarena. Esto significa que ya son 6.165 las hectáreas protegidas desde que inició la campaña en abril de 2019 en departamentos como Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. En estos lugares, los criminales han intentado acabar con zonas de nuestros parques nacionales deforestando, ocasionando incendios y construyendo vías de acceso de manera ilegal en muchas ocasiones con el objetivo de cultivar coca. Deforestan para llevar a cabo actividades ilegales de ganadería extensiva en áreas de protección natural que sirven como fuente de financiación a las estructuras 1, 7 y 40 del GAO residual al mando del bandido conocido como Gentil Duarte. La protección de los parques nacionales naturales es fundamental para el bienestar de los colombianos y por eso la fuerza pública adelanta operaciones de control al tráfico de fauna y flora, al tráfico de madera ilegal, de control de incendios forestales y erradicación de cultivos ilícitos y de lucha contra la explotación ilícita de minerales. Invadir terrenos de parques nacionales naturales, iniciar incendios forestales, deforestarlos, construir vías y estructuras en estos lugares es un delito y un atentado contra todos los colombianos. Cada hectárea destruida, sea cual sea la razón para hacerlo, es vida que se está extinguiendo. Cada hectárea menos es reducir nuestra biodiversidad, nuestra fauna y flora que caracterizan al país por su importancia medioambiental para el planeta. Agradezco a la fuerza pública por su labor en protección de la biodiversidad y los recursos naturales del país y también por la labor que hacen todos los días en contra de las rentas criminales como el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales, causantes de deforestación y contaminación de ríos y bosques. Este año, gracias a su labor, la fuerza pública ha erradicado casi 70.000 hectáreas de cultivos ilícitos y con corte 27 de agosto ha incautado 300 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado. Escuchen bien, 300 toneladas de cocaína, es decir, 300.000 kilos de esa droga que necesita para la producción de un solo kilo el uso de 832 kilogramos de hoja de coca y el vertimento de 700 litros de químicos en ríos y bosques. Para producir kilo y medio de cocaína se necesita la cosecha de una hectárea. Eso es una hectárea menos de bosque, solo para kilo y medio. El narcotráfico y la extracción ilícita de minerales son una gran amenaza para nuestro medio ambiente y por eso la fuerza pública, con entrega y sacrificio, lucha todos los días por contrarrestar estos fenómenos criminales.